Hola gente, ¿cómo andan? Nunca es un mal día para reír, por eso, como siempre, les traigo lo mejor del humor. Hoy, con el segmento que más risas me saca, llega a... Ahí lo tenés, al pelotudo. El trabajo en equipo, algo que sirve siempre y cuando ambas partes le pongan ganas. Que esto le quede de moraleja, nunca vas a llegar a ningún lugar si tomas el camino equivocado. La torpeza en su máxima expresión. El señor lo dio todo y ellas... Existen personas que tienen esa necesidad innata de hacer cagadas por todos lados. Amigos, hay que bancarlos en las buenas, en las malas y también si es un pelotudo. Mismo, cuando vayan a trabar no vayan como nena. Cuando la pelota está dividida, me está de cancha y vamos corriendo los dos. ¡Vencha! ¿En qué estaba pensando él que salió del chino y a unas cuadras se dio cuenta? Escuché lo que me pasó. Voy a comprar al chino, al chino de la roca, de los espiales. Y me traje el canasto. Pero no me di cuenta, estoy yendo a devolvérselo, no puede ser. Dios, estoy en otra. No, no, me traje el canasto, ¿entiendes? Es un montón. Ella ya lo conoce muy bien al señor. Y sabía que esto iba a pasar. Mirá pues. Oye, ¿estás seguro que no querés llevar lista? ¿Cómo voy a estar con mi lista en el mercado con papelito? Así que soy pelotudo. Voy a derrotar todo acá. Mira que si te olvidaste, devuelvo. Te mando otra vez al mercado. Yo fuera una que conozco, pero a mí está todo acá. Míralo pues al pelotudo. Míralo, míralo. ¿Qué? ¿Qué te olvidaste? ¿Qué te olvidaste? Está el pan, el fideos, el té, la soda, está todo. ¿En qué te fuiste? Pelotudo. ¿En qué te fuiste? La bici, la p*** madre. No me la dejé. No me la dejé. Por las dudas, él se trajo todo lo que pudo del súper. No sea cosa, que lo manden de nuevo. Observen lo que hizo mi padre. Fue al súper mercado y compró papel aluminio, papel manteca. Y se trajo el coso este que usó los cajeros para separar las compras. El boludo, el cajero, no se dio cuenta que yo me estaba llevando eso. Los gatos son tiernos, pero también lo que tienen de ternura lo tienen de terribles en casa. Todas queriendo ser altas y ella, todos los fines de semana, lo padece. ¿Por qué todos los videos que vi que usan serpentinas terminan así? ¿No será que necesita instrucciones en papel? La abuela que por caprichosa terminó mandando al diablo todo. Ella quería la de abajo. Videos que te demuestran por qué los hombres viven menos. Sin necesidad, él. Esperar que explote. Es una muy mala idea en esta costa donde el agua estaba realmente picada. Esperá que explote, esperá que tiene que explotar. Es fin de semana, pintó el calorcito, activaron la pelopincho. ¿Qué cosa mala me podría pasar? La tabla de surf poseída. Esta tabla tenía fichado a uno. Él nunca, ni siquiera pensó que esa carpa en el suelo ocultaba algo. ¿Qué hace Johnny cuando está aburrido? Él busca la forma de lastimarse. Solo espero que el que hizo esta maniobra sea el dueño del auto. Salió camping con los amigos y todos trajeron sus carpas. Todos menos él, que se confundió. Estaba tan limpio que ni yo ni él lo vimos. Quieres colaborar en el cumple de tu sobrina, pero sos el tío que la caga en todo. Tú te disfrazas para tu sobrinita. Acá lo vemos queriendo ayudar en la casa, pintando un poco las paredes. Se confundió y pensó que tenía el respaldo cerca. Un error de cálculos. Contenta ella, llega rápido a su casa porque traía pizza calentita. Eso traía. Otra pizza que no va a llegar entera a su casa es esta. No le vamos a culpar a ella. Acá el que no colaboró fue la heladera. Ella igual paga los vidrios rotos. El clásico pisó el palito, pero en este caso dejó sin comer a un batallón. Una pinta tenía lo que estaba sacando que hizo que perdiera la coordinación. distraídos como poco, él contento con su almuerzo que ni se dio cuenta. ¡Sos pirotudo estás comiendo con el plato al revés viejo! Todavía me dicen que él sigue atrapado en este lugar. Alberto se queda encerrado. ¡Sos pirotudo! ¡Sos pirotudo! ¡Sos pirotudo! Si ves un drone ajeno, vos ni lo toques. Es algo caro y te puede salir como este señor. Cemento fresco en la calle. Algunos no se percatan al ver los conos y al ver personas trabajando. No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. ¿Cómo te fuiste a distraer tanto, hijo, por dios? Aquí sí que le echaste mierda camionada. Mi video favorito de este segmento, el verdadero efecto mariposa. Gracias a eso actualizaron también la cocina. En un segundo que te descuidas, ya podés estar por el piso. ¿Por qué no avisan que el vidrio que estaba ayer, hoy ya no está? Entrenar boxeo con tu novia, la peor decisión que tomó ella. Ustedes nunca lo hagan. El premio a lo más idiota que escuché este mes es para ellas, que nos traen un consejo que no es para nada saludable. Ni se te ocurra con tantos productos tóxicos que tiene. Mi amiga tiene un hack para blanquearse los dientes que te caes de orto. El hack consiste en los siguientes. Este esmalte de uñas colorama, el tipo es piel blanco. Le ponés unas gotitas de esmalte blanco, pero el blanco francesita. Y te queda el color perfecto para los dientes, miren. Se tienen que poner en el diente, tío, así. Nunca vi esto en mi vida, bolada, no puedo entender. Pero pará, ¿y en algún momento te lo sacás? Y se sale solo. ¿Pero te queda full blanco? Sí, y te lo gané en todos los días. ¿Pero y no pensás que te puede intoxicar? Obvio que sí. ¿Es verdad que se seque? Y ella quería y quería el piercing en el labio. Ahora ni mate sabe tomar. Ayudas que mirándolo bien son peores que pasar directo caminando. Vamos ahora al campo para ver cómo se mueve ella. Técnica un 10. Donde flaquea es en la fuerza. Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios. Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete de princesa, el preferido en tu mesa, no te ponche. A esta otra no le importa nada. Si hay un buen caso, ella va a frenar donde sea. Cohetes abejitas. Traicioneras como ellas mismas. Estas otras complicándose la vida hasta con lo más simple. Los que no estarían usando al 100% de su capacidad cerebral son las fuerzas policiales de este lugar. Música 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 Saben mucho El amor El amor a veces puede lastimarte Te descuidas por acá Y sos cartera, amigo Ayudita que te sale Bien pero bien caro Darlo todo en cada juego recreativo Ese es su método Los campeones están hechos de algo Que tienen en su interior Un deseo Un sueño Una visión Todo gran logro comienza con un gran deseo No cualquier deseo Sino un deseo ardiente por conseguir algo Es un deseo similar al de la persona Que se está ahogando Y solo desea aire El trabajo a priori No era tan complicado El se complicó solo Publicidades que salen muy pero muy mal Era mejor Ni promocionarlo Ahora al 50% Y ahora al 100% Y lo mejor de todo es que también desde el control remoto Puedes controlar las velocidades Y este control remoto que ya ven incluido Ahí está Vamos a apagarlo un ratito Que ya ven incluido Uno escucha a este tipo Y no puede entender Cómo es que funciona su cabeza Estos son todos los auriculares de mi amigo Que Contá, contá Nunca sabía que se me quedan sin materia Y me compraba otro amigo Y me iban a tener aquí por acá No sabía que se cargaban El mismo cargador que el iPhone Y caray Se compró como 5 pares O sea, contá Los usaba poquito para que le duren Un poco para que duren En ese momento Ella se dio cuenta Que tiene que empezar a hacer dieta Que la cara bella Mira, esa mañana tranquila Hola, acá estamos Ya más capitino Está más de vento Quiero una repasación Porque nosotros somos muy Nosotros llegamos muy temprano a los cumpleaños Nos gusta siempre llegar más o menos 24 horas antes A los cumpleaños a casa 22, 24 horas antes Te presento a la mujer que me dijo El sábado no hagas planes No hagas planes el sábado Porque tenemos el cumple venja No, boluda Pero de verdad, Vero No Yo te juro que tengo el cielo ganado Pero hace mucho tiempo Esto es terrible ¿Vos sabés lo que me cuesta a mí salir de casa? Vos no tenés idea Porque aparte Sabe que se la mandó Porque llegamos y me dijo ¿Era hoy? No, yo no ¿Qué te puedo decir, Vero? Gracias por la invitación Hermoso el cumpleaños No, yo no No, yo no No, yo no